Iniciamos este verano con la primera etapa. La primera etapa es música. Vamos a tener de todos los géneros. Rock, pop, cumbias, hip hop, reggae, urbano, de todo tipo. La segunda etapa vamos por comedia. Y así sucesivamente hasta todo el medio del espectáculo. Streamtime va para largo. La cartelera está muy interesante. Es contenido generado por Streamtime, contenido nunca antes visto. Streamtime va a ser una nueva experiencia de entretenimiento para todos. Streamtime va a ser una nueva experiencia de entretenimiento para todos.